vamos a revivirnos a todo aquello que está relacionado con el dogma central de la biología, ¿no es cierto? ¿Qué implica? Que, ¿se acuerdan que nosotros vimos que el ADN obtiene más ADN, o sea, se replica para formar otra molécula de ADN? En el caso de cuando vimos la división celular, habíamos hablado de las fases S o de síntesis, donde cada molécula de ADN abría por un proceso de replicación su cadena y ahí formaba otra molécula, y así cada cromosoma tiene dos cromáticas. Ahora, ese ADN también tiene, se abre una de sus cadenas para transcribirse a ARN, para formar en este caso el ARN mensajero y todos los otros ARN que están relacionados con la síntesis proteica. Entonces, el dogma central de la biología molecular establece que la molécula de ADN sirve para formar más ADN por un proceso de replicación, ¿sí? Para que se separen durante la división celular, se separen de forma equitativa el material genético y hereditario durante el proceso de división y justamente para que esa división o esa distribución sea equitativa. Y también esa molécula de ADN se transcribe a ARN para que se traduzca después a proteína, porque el objetivo principal del ADN, más allá de transmitir esa información, ¿sí? Donde están los genes que codifican las proteínas, también transmite la información genética hereditaria. Entonces, partimos de la, o sea, vamos a hablar de la transcripción en este instante. Cuando nosotros hablamos de la transcripción, tenemos que ver que hay cierta diferencia en relación a la transcripción en ser las eucariotas y en ser las procariotas, ¿sí? Generalmente, se usa como modelo el estudio de Cherichia coli, ¿sí? En el caso de la transcripción, ¿sí? Y el ARN mensajero fue descubierto en primer lugar en ese organismo, ¿sí? Donde se aisló y se purificó también proteínas relacionadas con la transcripción. Entonces, ¿qué es la transcripción? La transcripción es un proceso a través del cual se produce una molécula de ácido nucleico a partir de otra molécula de ácido nucleico. Ustedes saben que el ADN es una cadena doble, ¿sí? Fíjense, acá tienen una cadena que es la codificante y la otra que sirve de molde. Acá tienen una secuencia, estas son las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. Y acá estaría la cadena codificante o la que se transcribió, ¿sí? La adenina se corresponde con la timina, la timina con la adenina es, esta cadena, ¿sí? Es una secuencia, se transcribe ARN, una secuencia de ARN complementaria a la cadena molde idéntica. O sea, esta cadena sirve para que se transcriba ARN mensajero. En el caso del ARN, la timina se reemplaza, o sea, se correlaciona con la, perdón, acá estaría la cadena que es complementaria, ¿sí? El transcripto sería, ¿no es cierto? La timina se reemplaza por el uracilo, en el caso del ARN mensajero. Entonces, la transcripción es un proceso a través del cual se forman moléculas de ARN mensajero ribosómico de transferencia, a partir de esta cadena de ADN molde que sirvió. Y a diferencia de la replicación, la transcripción es un proceso localizado, ¿sí? Vieron que la replicación ocurría en cualquier parte, en este caso es localizado, y los segmentos que se transcriben y que portan esa información son los que tienen la información necesaria, portan la información que tienen los genes. Ahora, ¿qué es un gen? Un gen fue utilizado, la palabra gen fue utilizada por primera vez en 1909 por Johansson, a partir de una palabra griega que significa generar, ¿sí? Refiriéndose a una unidad física y funcional que va a transmitir la herencia biológica. En 1950, ese concepto fue utilizado considerando que es una cadena de ADN que dirige la síntesis de una proteína, ¿no es cierto? Y más tarde se comprobó que muchas proteínas están formadas por más de una cadena polipeptídica y se consideró al gen como una cadena de ADN capaz de dirigir esa síntesis de ARN mensajero que va después a transformarse o a codificar a un polipeptido. Actualmente se considera al gen como una secuencia de nucleótidos en el caso de, puede ser, en el caso de, puede ser ADN o ARN en el caso de algunos virus que contienen la información necesaria para que se sintetice una macromolécula con función celular específica, normalmente son las proteínas, ¿no es cierto? Pero también pueden sintetizar ARN mensajero, ribosómico y de transferencia. Entonces cuando nosotros hablamos de un gen hablamos de ciertas partes hay una secuencia que establece cuándo y qué cantidad se va a transcribir es el llamado promotor, hay una secuencia codificante que es el fragmento de ADN que va a determinar la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica que se va a codificar y un terminador que es una secuencia que señaliza el final de la transcripción evitando que continúe hacia otros genes o sea que estas son las partes de un gen siempre considerando que la idea es que sintetice una cadena polipeptídica entonces son las tres partes ahora, esta transcripción tiene ciertas características ¿no es cierto? ocurre a partir de una burbuja en la que el ARN se sintetiza mediante el apareamiento de bases con la cadena de ADN desarrollada acá fíjense que este sería el ARN que se está formando una sirve de molde y a medida que la burbuja progresa que esta cosita de color, esta estructura de color violeta el ADN bicatenario se vuelve a formar detrás de ella se vuelve a reconstruir desplazando el ARN como una cadena polinucleotida sin cita voy a admitir entonces el ADN se separa temporariamente para formar la doble cadena se abre justamente para que se sintetice el ARN y ocurra a partir de una burbuja de transcripción solo una de las cadenas es utilizada como molde básicamente este proceso de transcripción ocurre por complementariedad de bases yo le decía que la adenina con la timina la citosina con la guanina en el caso del ARN la adenina es reemplazada por el uracilo la burbuja se desplaza mediante que avanza la síntesis y hay enzimas relacionadas que contribuyen al proceso de transcripción como el ARN polimerasio ahí fíjense cómo se va desplazando la burbuja y ahí se va formando la cadena de ARN por complementariedad de base bien la ARN polimerasio tiene ciertas propiedades cuando nosotros estudiamos vemos que tiene porciones o partes es una enzima que está constituida por 5 subunidades dos alfa dos beta y una gamma la subunidad gamma está unida en forma relativamente débil y puede disociarse de las otras cuatro subunidades que forman el núcleo de la ARN polimerasio tiene una gran afinidad por el ADN de doble cadena reconoce y se une así secuencia de iniciación que sería la zona del promotor del gene separa esas cadenas de ADN la actividad de la ARN polimerasio es de dirección 5-3' no requiere de un primer separa el ARN sintetizado de la cadena molde y reconoce también secuencia de terminación en caso de vieron que el gen tenía una porción que recibe un nombre determinado entonces ahí ven cómo está constituida la ARN polimerasa de Chirichia Collins de particularmente que fue estudiado cuáles son las subunidades y cómo es el mecanismo acá explica cómo es el mecanismo de cómo ocurre esta transcripción básicamente lo primero a través de siempre y cuando considerando que está la ARN polimerasa formando o sea transcribiendo en primer lugar hay un factor sigma ¿sí? donde la ARN polimerasa reconoce y se une al promotor entonces una vez que la ARN polimerasa lo reconoce ubica el sitio más uno que sería esta zona ¿sí? y ahí una vez que se une separa las dobles cadenas creando esta burbuja de la transcripción acá recuerden que tiene la lectura de la dirección 5-3- la polimerasa va agregando nucleótidos por complementariedad de bases uniéndolos por enlaces fosfodiéster de la dirección 5-3- mientras avanza la polimerasa separa las cadenas de ADN por delante y las asocia por atrás solamente una de las cadenas contribuye en el proceso de transcripción y ahí fíjense una vez que se libera el factor sigma que es la estructura de color amarillo del núcleo de la ARN polimerasa a medida que avanza acá vuelven a reasociarse ¿no es cierto? la polimerasa se separa del ARN y forma o sea acá está la ARN que se formó la molécula de ARN que se formó y vuelven a reasociarse entonces la ARN polimerasa es una enzima importante ya que transcribe y separa las cadenas ya no vemos que una vez que la ARN polimerasa encuentra la secuencia de terminación que esta porción detiene la transcripción separa la ARN formado que es este de color celeste y se disocia el molde y acá ya se libera el factor sigma se vuelve a unir a la ARN polimerasa para ir a sintetizar otra molécula de ARN en otra sección de la molécula entonces acá tienen proceso de terminación de la transcripción está señalada por una repetición invertida rica en guanina y citosina seguida de cuatro residuos A y la repetición invertida forma en la ARN una estructura tipo bucle que sería esto estable que obliga a la ARN a disociarse de la cadena de ADN en molde esta es la que se formó acá donde ven la secuencia para la determinación que es rica en guanina y citosina al formarse el bucle se altera la unión ARN y ADN y finaliza la transcripción y se libera y acá fíjense que la doble cadena se vuelve a rasociar y esta se libera bien de nuevo acá tiene esta sería la cadena de ADN molde tiene dirección 5 3 prima en el caso la adenina o sea acá yo dije mal la adenina se correlaciona con la timina ¿no es cierto? la timina es reemplazada por el uracilo acá en la RNA timina del ADN con adenina del ARN citosina con guanina guanina citosina guanina citosina adenina con timina que en la RNA pasa a ser uracilo adenina con timina que es triuracilo timina adenina citosina guanina citosina guanina entonces acá está la ARN polimerasa ¿sí? esta es la cadena de ADN molde esta es la que está sirviendo en el molde y acá se vuelven a reasociar entonces recuerden que en el caso del ARN la timina es reemplazada por el uracilo la molécula de ARN es complementaria al molde de ADN en el caso de las bacterias la ARN polimerasa es una sola y es la responsable de los tres tipos de ARN el ribosómico de transferencia y del ARN mensajero hay casi 7000 moléculas de ARN polimerasa no todas participan activamente en la transcripción y se estima que hay entre 2000 a 5000 moléculas que están sintetizando ARN la ola enzima se puede separar en dos componentes el núcleo y el factor sigma la transcripción solo puede ser iniciada por esa ola enzima el factor sigma hace que la polimerasa se una a los promotores de manera estable luego se libera cuando las cadenas de ARN alcanzan entre 8 o 9 bases el núcleo puede sintetizar ARN pero no iniciar la transcripción en el sitio correcto no distingue entre promotor y otra secuencia de ARN y el factor sigma cambia la afinidad de la ARN polimerasa por el ADN también confiere este factor sigma la capacidad de reconocer sitios de unión específica seguimos con la ARN polimerasa en eucariota en prokariota perdón la enzima completa o la enzima tiene un peso molecular de menos 3 menos 465 kilo de alto la subunidad beta y beta prima componen el centro catalítico la subunidad beta puede formar enlaces covalentes con el ADN molde el ARN y otros tratos divonucleicos la subunidad alfa requerida para que se ensamble el núcleo tiene un rol importante el reconocimiento del promotor y interviene en la interacción de la ARN polimerasa con factores auxiliares y también como reconocimiento del promotor acá tienen encima cómo se va formando hay ciertos promotores bacterianos que fíjense que tiene tres componentes consiste en una secuencia de consenso de las regiones menos 35 y menos 10 y el sitio de iniciación fíjense que ahí observan que hay un un sitio de iniciación que es generalmente una purina ¿sí? por lo común la base central es la secuencia CAP ¿sí? la conservación del triplete no es suficientemente grande como para que se considere como una señal obligatoria la secuencia menos 10 tiene 10 pares de base es el sitio de iniciación y la secuencia que siempre la codifica es la TAT y la secuencia menos 35 es un examen altamente conservado que se encuentran aproximadamente a menos 35 pares de base y contiene una secuencia de consenso TTG ACA recuerden que estas son las bases mitocionales pues acá es el sitio de iniciación bueno en cuanto a los virus son mucho más pequeños en este caso la RNA polimerasa están formadas por una cadena única polipefídica solo reconoce unos pocos promotores en el ADN del fago no tienen una capacidad de cambiar el grupo de promotores lo que responde en los fagos T3 y T7 estas polimerasas son cadenas polipefídicas sencillas de menos de 100 kilodalton cada una y sintetizan la RNA a velocidades de 200 nucleótidos por segundo a una temperatura determinada que es 37 grados eso es con respecto a la RNA polimerasa en prokaryotas y en el caso de lo último que dimos en virus ahora ¿cuántos tipos de RNA polimerasa hay en los eucariotas? se conocen tres tipos de RNA polimerasa ¿sí? la célula eucariota contiene la RNA polimerasa tenemos RNA polimerasa nucleares que transcriben distintos tipos de genes los genes codificantes de proteína son transcriptos por la RNA polimerasa para dar origen al RNA mensajero los RNA ribosómicos y de transferencia que se obtienen a través de la RNA polimerasa 1 y 3 y la RNA polimerasa está específicamente dirigida a la transcripción de tres moléculas de mayor tamaño de RNA ribosómicos designada como 28S 18S y 5,8S de acuerdo a los coeficientes de mutación durante el proceso de centro de acción la RNA polimerasa 3 se encarga de codificar o transcribir los genes codificantes de las especies más pequeñas de RNA ribosómico sobre todo la 5S y de algunos de los RNA small de pequeño tamaño que intervienen en corte y en palme y en otras cortes de proteínas como la RNA SN y ARN SC que son transcritos también por el tipo 2 también existen ARN polimerasas distintas en el interior de los cloroplastos y de las mitopondrias donde transcriben en forma específica el ADN de esas organelas las tres ARN polimerasas nucleares son enzimas complejas que tienen entre 8 y 14 unidades cada una y a pesar de que se reconocen tintas promotoras y transcriben tintas clases de genes comparten muchas características comunes las dos subunidades más grandes de estas tres ARN polimeras eucariotas se relacionan con la subunidad beta y alfa ahora cuáles son las holoenzimas en este caso estamos viendo de la ARN polimerasa 2 esta holoenzima de la ARN polimerasa 2 es un complejo preformado que consta de ARN polimerasa 2 y factores de transcripción que generalmente son la TIF D la TIF la TFI E la TFIF la TFI H y otras proteínas encargadas de activar la transcripción este complejo se puede unir a un promotor a través de las interacciones de estas de estas estos factores de transcripción entonces esta holoenzima está constituida por ARN polimerasa y los factores de transcripción que son las TIF 2 llamados B F E y A y el factor de transcripción D que es la TIF D se compone de múltiples unidades incluyendo la proteína unión TATA que es el TBP y otros 10 o 12 polipértidos que son llamados factores asociados TBP que es el TAT bien ¿cómo actúan estas ARN polimerasas en los eucariotas? básicamente se forma un complejo de transcripción de la ARN polimerasa 2 el primer paso es que se una el factor general de transcripción al TIF ¿sí? a la secuencia TATA que es el TBP el TBP se une a un segundo factor de transcripción que es el TIF B formado por el complejo TBP y TIF B el TIF B sirve de puente para la ARN polimerasa que se une a la ARN polimerasa que está unido al complejo TBP TIF B en asociación a un tercer factor que sería el TIF F ¿sí? y tras la unión de la ARN polimerasa del promotor se produce la unión de otros dos factores adicionales que son el TIF E y el TIF H el B el F el E y el H eso entonces son la ARN polimerasa de los eucariotes y los factores de transcripción relacionados a este proceso ahora ¿cómo ocurre la maduración de los distintos tipos de ARN? básicamente vamos a empezar a hablar de la maduración del ARN mensajero ¿sí? el ARN mensajero madura en tres en tres etapas o tres procesos cuando nosotros hablamos del ARN mensajero tenemos que remontarnos a la molécula que se transcribe a partir de una molécula de ADN entonces hay tres etapas que están relacionadas con este proceso de maduración presenta diferencia entre las células procarita eucariota en las bacterias los ribosomas tienen acceso inmediato al ARN mensajero y la traducción comienza en el ARN mensajero naciente mientras que todavía está en marcha el proceso de transcripción en la eucariota el ARN mensajero que se sintetiza en el núcleo debe ser transportado al citoplasma antes de ser usado como molde en la síntesis de proteína además los productos que fueron inicialmente que fueron los precursores del ARN mensajero son ampliamente modificados antes de salir del núcleo entonces se sufre estos tres procesos splicing capping y poliadenilación entonces cuando nosotros cuando se obtiene esta cadena transcripta es un pre-ARN mensajero el producto de la transcripción no es un ARN mensajero funcional se habla de un transcripto primario o ARN mensajero precursor ese ARN mensajero sufre estos tres procesos splicing capping y poliadenilación el splicing es un mecanismo de corte y empalme como su nombre lo indica básicamente lo que hace son los pre-ARN mensajero se sintetizan no es cierto pero necesitan sufrir estos cambios entonces el ARN mensajero precursor tiene segmentos que no codifica proteínas hay zonas que reciben el nombre de exones y zonas que reciben el nombre de intrones entonces el proceso de corte de empalme se lleva a cabo con dos pasos primero se eliminan los intrones y se unen los exones o regiones codificantes y acá tenemos el producto del ARN mensajero que sufrió el corte y empalme fíjense que todo lo que sea en celeste fue eliminado los intrones se elimina la información ARN que no se traduce a proteína la mayoría entonces de los precursores o el ARN mensajero inicial que se formó durante la transcripción el 25% de la información no codifica proteínas fíjense entonces todo esto se elimina queda todo esto nada más las secuencias no codificantes tienen 4 a 10 veces la longitud de las codificantes queda mucho más corto otro proceso muy importante o sea otro otro este otro evento que ocurre es que se forma acá está la la hay un complejo macromolecular que se encarga de eliminar los intrones que es el esplicio el esplicio toma bueno acá está el proceso de esplicing y empalme del PRN mensajero el primer paso lo que ocurre es la incisión de las zonas que no se sintetizan y ahí quedan los exones unidos se empalman se cortan y se empalman ahí se forma un lazo vuelve a unirse este exón con este exón se entiende el primer paso entonces se corta acá esta zona que no se codifica se elimina se forma como un lazo se corta acá y se vuelven a unir los exones y esto se elimina y como yo les dije hay una proteína que se encarga del proceso de corte y empalme que es el esplicio soma que está constituido por cinco moléculas cinco ARN small nuclear más seis a diez proteínas ¿sí? el primer paso del ensamble es del esplicio soma es el ensamblaje del esplicio soma es que se una el ARN small nuclear al sitio de corte cinco después se produce el corte se forma un intermediario con la estructura de lazo se vuelve a cortar y se vuelven a unir los exones se empalman los exones lo que hace el esplicio soma es cortar acá después vuelve y se une forma como un bucle vuelve a cortar acá y esto se elimina y acá se vuelven a unir los dos exones se empalman los exones entonces el esplicio soma es la encargada la proteína encargada de producir este corte el esplicio sería el corte de empalme de los exones que eliminan los intrones y está constituido por cinco ARN small nuclear y seis a diez proteínas ¿ven ahí? como este exón se elimina el intrón y quedan estos exones esto es una ARN small nuclear unido al sitio de corte de nuevo acá se observa como se empalman se cortan el exón se corta se forma como puede ser de otra forma hay como un proceso de autoempalme se asciende y se vuelven a unir los exones y acá forma el bucle y hay un proceso alternativo de corte de empalme ¿sí? es del en el caso de que haya un proceso donde hay en el caso de la maduración acá lo que ocurre es que en en este ejemplo la proteína reguladora de la transcripción se codifica por cuatro exones el primero codifica el dominio y la unión del ADN que sería este de color verde el tercero codifica el dominio y la activación entonces hay corte y empalme alternativo donde queda la unión del ADN ¿sí? y en el primer caso se unen entonces los cuatro exones ¿sí? fíjense que todo lo que sea de color son exones todo lo que sea de color rosado son intrones ¿sí? y acá en este caso en el primer se unen los cuatro exones obteniendo el ARN que codifica un activador transcripcional en el segundo se unen ¿sí? empalmando el exón 2 se une directamente al exón 4 que este es el 2 y este sería el 4 el color rojo ¿sí? mientras que el 3 no está presente en el ARN mensajero resultante este ARN se traduce en una proteína que carece de dominio de activación por lo que actúa como represor en lugar activador en el proceso de transcripción bien otro importante proceso que ocurre aparte del splicing es el capping que es como un capuchón que se forma cuya función principal es proteger el ARN mensajero recuerden que este tiene que salir al citoplasma y hay enzimas que lo pueden degradar entonces forma como un capuchón ¿sí? es una maduración o sea este proceso de maduración del ARN implica que el extremo 5 se adiciona un casquete o cap de 7-metil-guanosina ¿sí? que es este de estructura química y permite de esa manera que al formarse este capuchón el cap en el extremo 5 se forma por adición del GTP y lo que hace es proteger a al ARN para que no sea degradado por las enzimas del citoplasma también sirve para reconocer el ribosoma o sea para que el ARN reconozca el ribosoma entonces el capin o capuchón es un nucleótido inusual que es el aceite metil-guanosina y después el otro proceso también es importante acá que es la poliadenilación ¿sí? que es un proceso a través del cual que también sirve como protección ¿sí? a la molécula ARN para que no le dañe las enzimas y le da mayor estabilidad que es agregar moléculas de adenil ¿sí? porque se llama poliadenilación la poliapolimerasa es la que le agrega en este extremo en este motel no se producen todos los tipos de ARN mensajero bien ahora ¿cómo madura el ARN de transferencia? esa es la maduración del ARN mensajero ahora vamos a ver cómo madura el ARN de transferencia el ARN de transferencia ¿sí? ocurre de manera diferente básicamente vemos acá el ARN en dos dimensiones ¿no es cierto? como se observaría acá está el mensajero que trae el codón citosina citosina guanina y acá estaría el anticodón en esta asa se lee cómo sería la secuencia ¿sí? y acá viene el aminoácido que va a traer el ARN de transferencia tiene distintas asas entonces ahí tiene un talio aceptor ¿sí? las distintas asas y esto sería la asa el asa del anticodón esto es como se vería en tres dimensiones ahí tienen cómo se pliega el extremo cinco acá el tres acá y ahí estaría el anticodón que tendría el ARN mensajero llevan los aminoácidos y los ribosomas durante la síntesis de proteína entonces la maduración de la ARN de transferencia lo que hace es que hay 71 tipos de ARN de transferencia que se sintetizan junto a una unidad de transcripción ¿sí? fíjense acá está la unidad repetitiva el precursor cortado que también sufre modificación porque hay repetidos por ejemplo en la levadura hay 300 veces repetidos en la drosofila 850 y en el hombre 1300 o sea que los ARN de transferencia derivan de los pre-ARN de transferencia algunos de los cuales contienen varias moléculas independientes de ARN de transferencia el corte en el extremo 5 de la ARN de transferencia es catalizado por la ribocima ARN asa P ¿sí? hasta acá el corte es en el extremo 3 es catalizado por la ARN asa convencional ¿sí? posteriormente se añada una terminización C-C A ¿sí? continúa al extremo 3 de mucho ARN T-A ARN AT en una fase de maduración post-transcripcional ¿sí? entonces una vez que se cortan tienen esta estructura secundaria y sufre la modificación de las bases la adición de la C-C al extremo 3 ¿sí? C-C A hay modificación de las bases una vez cortado tienen estructura secundaria y sufre la modificación de las bases ¿sí? por último se modifican determinadas posiciones dentro de la molécula de ARN transferencia las bases modificadas por ejemplo son la ribosa que se forma transforman los nucleosios modificados son la ribohidrouridina la metilguanosina la inosina la ribotimidina y la pseudouridimidina ¿sí? son estructuras de la base de la base modificada igual esto chicos es importante que entiendan el proceso de maduración y no les voy a estar preguntando todo esto entonces en el citoplasma cada ARN transferencia es cargado con un aminoácido que está acá específico según la secuencia del anticodón acá tienen de acuerdo de la secuencia que trae el ARN mensajero acá está el codón y acá estaría el anticodón y acá estaría el aminoácido ¿sí? los aminoácidos se unen por el ácido covalente al extremo 3 ¿sí? por una enzima que es la aminoacil la aminoacil sintetasa las sintetasa son específicas de cada aminoácido y tienen la capacidad de reconocer al aminoácido unirlo de forma específica a su ARN transferencia cada ARN transferencia está cargado con un aminoácido particular que depende de la secuencia que tenga en el anticodón finalmente los ARN transferencias son cargados con su aminoácido específico y ahí está el proceso de maduración en la primera reacción el aminoácido se une al ATP para formar aminoacil AMP en la segunda reacción se transfiere el aminoácido al extremo CSA 3 del ARN receptor ahora ¿cómo identifican los ARN transferencias si se tasa sus ARN de transferencia? con un pequeño número de pares de bases de 1 a 5 por lo general reconocen una de las bases del anticodón y a menudo se reconocen uno de los tres últimos pares de bases del tallo receptor bueno eso con respecto a la ARN transferencia y por último el ARN ribosómico que como verán varía también en las eucariotas y en los procariotas básicamente las células procariotas tienen la subunidad menor tiene 16S ¿sí? que forman conjunto con todo esto forman un total de 30S la subunidad mayor tiene 23S y con 5S más todo esto forman una subunidad de 50S este es el poder de sedimentación ensamblado los ribosomas la subunidad mayor y la subunidad menor tienen 70S en cambio los eucariotas sobre todo los mamíferos esto fue estudiado en ellos básicamente encontramos acá 28S 5,8S y 5S ¿sí? todo esto forma más todo el total de esto forma la subunidad mayor tiene 60S que con la subunidad menor que tiene esta secuencia de RN ribosómico 18S con el total de estos forma 40S al sumar los dos ensambla la subunidad mayor con la subunidad menor tiene 80S poder de sedimentación entonces la RN ribosómico forma parte del ribosoma que realiza la síntesis proteica ahora vamos a ver dónde se ensamblan estas subunidades básicamente la maduración de la RN ribosómico ahí se observa cómo madura en los prokaryotas y cómo madura en los eucariotas las células prokaryotas contienen tres ARN 16S 23S y 5S formadas por el por el corte del transcripto del pre-ARN ribosómico en cambio las células eucariotas fíjense que hay de nuevo se sacan las secuencias no codificantes acá ya está el ARN maduro la subunidad menor la subunidad mayor y acá en los eucariotas por ejemplo las células humanas contienen cuatro ARN ribosómico uno de ellos el ARN 5S se transcribe de un gen diferente los otros son 18S 5,8S y 28S que derivan del pre-ARN ribosómico común después del corte el ARN 5,8S que es exclusivo de los eucariotas se une al ARN 28S mediante puentes de hidrógeno se sintetizan en una única unidad de transcripción sería la estructura del ARN ribosómico 16S es una estructura bisecundaria el ARN ribosómico requiere una estructura secundaria por apareamiento interno de las bases ahora ¿dónde se observa esto? básicamente tendríamos que ver cuando nosotros estudiamos la célula eucariota vemos que hay una estructura muy destacada en el núcleo que es el nucleólo ¿no es cierto? entonces es el sitio donde tiene lugar la transcripción y el procesamiento del ARN ribosómico fíjense que acá a partir de la una molécula de ADN que va a dar origen al precursor del ARN ribosómico hay proteínas ribosómicas que entran al núcleo y se encuentran en esta zona que es el nucleólo ¿sí? por los poros nucleares ingresan entonces las células necesitan gran cantidad de ribosoma para poder sintetizar las proteínas entonces están constantemente creciendo ¿cierto? están formando ribosomas y esa síntesis o sea el núcleo va a fabricar o sintetizar los precursores de los ribosomas el núcleo no está rodeado por ningún sistema de membrana y se organiza alrededor de las regiones de los cromosomas que contienen los genes para los ARN ribosómicos 5,8S 28S y 5S y también el 18S generalmente los los ARN ribosómicos 5,8 18S y 28S son transcritos por una única unidad en el nucleolo por la ARN polimerasa ¿sí? dando lugar al ARN precursor ribosómico 45S acá estaría el precursor el ARN 5S que se forma aparte ¿ven? acá entra por otro lado también forma parte de la subunidad ribosómica de la subunidad mayor se transcribe fuera del nucleolo por la ARN polimerasa fuera del nucleolo pero están ahí una vez que se se ensamblan ¿sí? la subunidad mayor y la subunidad menor salen al citoplasma formados ya las subunidades entonces en el nucleolo se ensamblan las subunidades ribosómicas no los ribosomas los ribosomas se van a ensamblar afuera y cuando nosotros miramos en una ¿cómo vemos? o sea el nucleolo se ve en estado de interfase ¿no es cierto? cuando nos vemos en la sola división ahora ¿cómo vemos eso en un cromosoma? básicamente los nucleolos se pueden visualizar ¿sí? esos genes en realidad de ARN ribosómico se observan en estos cromosomas ¿sí? se visualizan en este caso están coloreados con nitrato de plata ¿sí? en el caso del cromosoma humano forman los o sea en todas en todo el cromosoma humano les iba a decir cuáles son los los pares pero en todos los cromosomas se visualizan en esta zona que recibe un nombre de constricción secundaria ¿sí? es un cromosoma donde se ve el centrómero unido el brazo largo el brazo corto y acá hay una constricción secundaria donde están los genes que codifican el ARN ribosómico ¿sí? y se observan en el caso del ser humano se observan los cromosomas 13, 14, 15, 21, 22 están los genes para los recursos del ARN ribosómico ¿sí? en el caso de los genes que codifican para el 5, 8S 18S y 28S y en el caso de los que codifican para el ARN ribosómico 5S se localizan en el cromosoma 1 entonces esto es como se vería en una metafase mitótica coloreado con nitrato de plata ¿sí? estos puntitos son las constricciones secundarias ¿sí? los puntos donde están los genes que codifican la ARN ribosómica por eso a estos cromosomas se les llaman cromosomas y no están en todos ¿sí? en el caso del ser humano te lo dije que están en el PAC 13, 14, 15 21 y 22 morfológicamente ¿sí? cuando nosotros vemos el nucleolo en estado de interfase se observan dos regiones bien diferenciadas el centro fibrilar ¿sí? y o sea el componente fibrilar la región fibrilar y la región granular cuando nosotros hablamos de estas zonas decimos que los genes para los ARN se localizan en el centro fibrilar ¿sí? los genes que van a codificar la ARN ribosómica que se encuentran sintetizados y en la región granular hay subunidad de los ribosomas en diferentes etapas de maduración el procesamiento de los precursores la ARN ribosómica empieza en el componente fibrilar y continúa en el componente granular donde se ensamblan con las proteínas ribosómicas para formar las subunidades pre-ribosómicas una vez que están preparadas las subunidades de los ribosomas salen y se ensamblan en el citoplasma entonces esto se vería en interfase las regiones con genes ribosómicos se agrupan formando el nucleolo y esto sería en fase en metafase donde se observan los genes donde se observa y se cuenta promosomas sat que son implica donde están los genes que subieron que codificaron el ARN ribosómico en este caso en las células humanas eso lo van a ver como regiones nor se estudia porque son las regiones donde se cuentan los genes que codifican los ARN ribosómicos pero se llaman nor bien pueden ver en nucleolos de cebolla o de anfibios ¿sí? después de cada división celular esos nucleolos se forman alrededor de las regiones cromosómicas que contienen los genes y se observan como regiones realizadoras nucleolares porque se llaman regiones nor ¿sí? y por supuesto que son las zonas donde ocurrieron donde se sintetizaron los ARN ribosómicos ¿alguna duda? ¿alguna pregunta con respecto a eso? y otra cosa que me olvidé de decirle acá que se colorean con nitrato de plata ¿está chicos? sí profe bien la clase que viene ¿Qué?